Ángel, dime Natalia. Investigué al pastor Amaro. Amaro llegó desde Texas hace unos meses atrás porque fue transferido de su iglesia. Hasta el momento no pude encontrar cuáles son las razones. Desde que empezó a cumplir sus funciones en California, le ha ido muy bien. Ha aumentado el número de seguidores y en los registros escritos tiene muy buenos comentarios. Tiene muchas actividades comunitarias además de predicar y se encarga del grupo de consejo matrimonial. Eso es todo lo que pude averiguar hasta ahora. Que empezó a cumplir sus funciones en California, le ha ido muy bien. Ha aumentado el número de seguidores y en los registros escritos tiene muy buenos comentarios. Tiene muchas actividades comunitarias además de predicar y se encarga del grupo de consejo matrimonial. Eso es todo lo que pude averiguar hasta ahora.